...que va a ser lo que se da a los amiglias que nos sirven en el cual nos sirven ahí, a la hora que nos sirven ahí, por lo que nos sirven. Bueno, siempre ha sido el señor bienvenida, pues no, ¿dónde? Siempre. Yo estuve en el contrato con el señor hace, por eso decirlo, 30 años, ¿no? En un sitio de impulsión, en un sitio de que se ataca, no lo ponía en el cariño de la iglesia, no lo ponía en el cariño, no lo ponía en el cariño, no lo ponía en el cariño. En el caso de hoy fue una matriz, una mala vida. Y ahí fue cuando nació por la escena, muy fuerte, lo bajó un poquito, lo bajó una pesca para que la gente lo... Llegué allí y iba por minar, iba con las manos vaciladas y descubrí que el señor me quiere a pesar de minar. Y como San Pablo, pues me caí del cariño. La iglesia era para mí, porque la iglesia era una estructura de poder, que se metía en la sanidad, que no comía el tarro, hasta donde tenía que haber, ¿verdad?, que pasaban por Dios en los bautitos, ¿verdad?, ¿verdad? Y además tiene que cumpliría en la misma casa, ¿verdad?, ¿verdad?, ¿verdad? Esa es la vida de la iglesia, de la iglesia. Y como San Pablo, se caía. Yo me acuerdo que cuando llegué a... al salario, lo que me decía era... me tenía que decir ya el señor medio del futuro. Como la moza. No me sabía la moza. Me había gente que le tira, muchos pollones, ayudando. Y me decía, ¿qué conocen ustedes qué es? Y ven que Dios te pide tanto, y hasta tampoco, a mi novio, a uno, 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 a uno. Y después cuando llegué a casa, me lo voy a pasarlo con mi madre, mi viejo abriu, me chiquito, me lo saco de mi camino. Ya trigo, ahí se va con mi padre hermano, ahí se va con mi madre, me lo prende, me lo atrapé, me lo asquería, ¿verdad? Ni casi en la casa, no soy de los 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 que están. Bueno, ¿y cómo hago que el Señor sea reina y herida? ¿Cómo lo hago? Pues, en el ángel de los textos de los textos de los textos, se dice que el Señor puede luchar a los más capaces, sino que hace capaces a los queridos. Y esto es una verdad interna. El Señor dice a los famosos, es que ha creado antes, es que tiene un sentido. Muchísimas gracias a Dios. Por el día de hoy, ¿cómo hago que el Señor sea reina y herida? Pues, vamos, tres tiranas. Con la oración de los sacramentos, con la comunidad, con la dirección espiritual. La oración. La oración de los sacramentos. Mirad, yo procuro rezar todos los días, por la mañana. Y por la mañana. Por la mañana. Con la oración. No hay que no cuesta mucho que levantarse a los sacramentos, pero no tiene. Y con mis hijos, cuando hagan su lección, pues, rezamos un misterio de los sacramentos. Y dicen, el rosario, el rosario, que es una de los abuelos. Bueno, él está bajo a Pablo II. Decía, que de ahí rezar el rosario en familia. Y eso es una maravilla. Y cuando vamos por el coche, papá, yo recuerdo la letalía, papá, yo recuerdo esto por mi profesor, que la ha numerado a mis hermanos. Papá, yo recuerdo por mi amigo, que fue el tratamiento. Esa es una maravilla. Una maravilla, la heredalidad. El que lo critica no es un papá. Y cuando vamos por la noche, ahora uno reza, que es, como mayor día, sin pequeños a mi de conciencia, un divino, como el tres maravilla, que sería el que se está hablando, un guayón. Y mis hijas restantes, la duarda, Ave María, el presidente nuestro, y el Espíritu de Biblia, ¿no? Esa es la febrilla. Claro. Porque quiero que decimos lo muy bien, el Señor está a su casa. Porque cuando vean la luz, sepan lo que es. Porque en un centro de todo el mundo, hasta a lo menos, ¿verdad? Y nos acabe a decir, ¿verdad? En particular, con la necesidad de la locura de Dios. La policía es la febrilla de la felicidad. Y que bien está uno cuando va a celebrar la felicidad, y estar diariamente con los corazones. Que bien pago, que bien pongo, que bien. Como un poco de vida. Porque la puerta del Señor es el primero para ti. Claro.